Bienvenidos a Zona Show. En el avance semanal de fugitivas, el médico le informa a Frida sobre su estado de salud y a pesar de su enfermedad, le sugiere que se someta a tratamientos para alargar su vida. Sin embargo, ella se niega, pues no está dispuesta a vivir atada a una cama, pues tiene en mente disfrutar el tiempo que le queda, pero llena de energía. ¿Cómo acabará esto? Lorena no puede aguantar más las ganas de saber noticias de su hermana, es por eso que la llama para ponerse al tanto. Sin embargo, Vicente de forma muy imprudente interviene en algo que no le compete y le pide a Gabriela que ponga la llamada en altavoz. Esto pone muy incómoda a Gabriela, pues le molesta que se meta en sus temas familiares. ¿Será capaz de enfrentarlo y ponerlo en su lugar? Marta tiene grandes sospechas de que Frida le oculta algo muy grave, es por eso que la encara cuestionándole que no está siendo sincera con ella. Sin embargo, en ese momento aparece Natalia Santana, una más de las prófugas, que muy nerviosa reconoce a Marta y les advierte que la policía viene por ellas, por lo que tienen que huir de inmediato. ¿Lograrán engañar a las autoridades y salirse con la suya? Florencia no tiene ningún tipo de remordimiento de seguir siendo amiga de Verónica. Es así que de lo más tranquila sale a comer con ella, pero en ese instante Ismael hace su ingreso acompañado de Amanda. Esta escena pone muy celosa a Florencia que no puede creer que la hayan cambiado por una mujer de su clase. ¿Te dejará llevar por sus impulsos y los enfrentará? El corazón le ganó más a Marta, pues no pudo dejar a su amiga su suerte sabiendo que está a punto de dar a luz. Es por eso que junto a las fugitivas, Darío y Eric ponen manos a la obra para hacer todo lo que esté a su alcance para traer al mundo a esta nueva vida sana y salva. ¿Lograrán salir exitosos? Carmen logra darse cuenta de que las chicas en el bar en realidad son una de las prófugas más buscadas del país. Es así que aprovecha esta oportunidad para vengarse de Darío y Frida. De esta manera, Patricio recibe una llamada anónima donde le informan al paradero de las fugitivas, pues aseguran haberlas visto trabajando como meseras en un bar llamado el oasis. Esta revelación deja a Patricio muy sorprendido, por lo que muy apenado decide llevar a Marta a la comisaría a interrogarla. Ahí su nerviosismo la delata, por lo que termina confesándolo todo. Esto deja a Patricio muy decepcionado, que termina tildándola de mentirosa. ¿Podrá perdonarla? ¿Qué te pareció este nuevo avance de fugitivas? Esta novela busca atraparte a través de una historia diferente con muchos misterios que resolver, con personajes entrañables que deberán superar distintas pruebas juntas e intentarán de todo para limpiar el nombre de una de ellas, mientras buscan una nueva oportunidad para rehacer sus vidas. Aunque el camino puede estar lleno de conflictos y drama, ¿podrá prevalecer la amistad y lealtad hasta ser realmente libres? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Show. ¡Gracias!